como están amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de ojos de perro chusco yo soy sam y esta vez les traigo un vídeo un poco caleta voy a analizar un libro que muy poca gente conoce así que no creo que este vídeo tenga muchas visitas pero sin embargo los que me están viendo van a llevarse una excelente recomendación se trata de el puente de otoño de takashi matsuoka es un libro que yo mismo fui muy renuente a leerlo no me llamaba la atención ni la portada ni la sinopsis pero lo leí y me dejó totalmente hipnotizado es una historia muy buena es una historia muy compacta muy original y se las voy a estar explicando en el siguiente vídeo así que comencemos con el análisis del puente de otoño de takashi matsuoka como este libro no es muy conocido voy a relatarles la sinopsis que viene en la contraportada no y dice así emily gibson residente en japón desde su llegada a edo en 1861 entabla amistad con el heredero del clan okumichi genji un joven que aunque interesado por el mundo occidental que se abre ante él sigue considerando que su principal deber es la defensa del honor familiar emily intrigada por la historia de los ancestros de genji se volcará en la interpretación de los manuscritos legados a medida que se adentra en ellos los textos cobrarán vida y una profecía oculta durante siglos comenzará a tomar forma takashi matsuoka retoma algunos de los protagonistas del honor del samurai para describir el rico mosaico que conforma la sociedad japonesa la historia de los okumichi es la historia de la evolución de un país y esta es creo la única línea que de verdad te cuenta más o menos cómo es la historia porque es muy muy original es totalmente quemada como le decimos en mi país pero voy a ir de una vez con lo bueno la narrativa y el manejo de tiempos esta historia se cuenta en tres tiempos o bueno en su mayoría en tres tiempos primero 1300 después 1500 me parece y por último 1800 obviamente hay bastantes años de diferencia y hay un personaje que aparece tanto en 1300 como en 1500 como en 1800 y no son viajes en el tiempo ni nada de eso ya la historia incluye samuráis y brujas y profecías hay matanza hay traición imagínense un juego de tronos asiático es creo lo que puedo decirles de la historia lo que más se acerca a la historia que van a leer si se animan a leer el puente de otoño es un juego de tronos en un solo libro muy pequeño muy resumido y asiático como les dije está muy bien narrada es algo confuso al principio pero si mucho esfuerzo te ubicas en los tiempos en que se desarrolla la trama y los personajes esta estructura hace que la obra no pierda frescura y sus giros sean anticipados a la vez que sorprendentes personajes interesantes aunque los personajes son descritos brevemente la precisión y dinamismo con el que se los describe los vuelve totalmente tridimensionales y humanos tú vas a encariñarte con los personajes vas a odiar otros personajes es muy muy parecido a una novela una novela televisiva con ese drama con esas traiciones con esos amores con esos engaños pero tomada de una manera mucho más distinta también porque el escritor nos brinda un mundo japonés de los 1500 1300 que es muy muy distinta la sociedad muy distinta a la occidental así que sus personajes a pesar de esto son muy humanos y te identificas muy rápido con ellos no es nada ha ocurrido desde las primeras 20 páginas el lector se va inmerso en este mundo de honor samuráis y muerte que describe la obra las descripciones son breves y precisas por lo que el ritmo de lectura no decae casi en ningún momento así que no se van a aburrir para nada y eso no quiere decir que sólo hayan diálogos o no haya mucha acción al contrario en muchísima acción hay batallas pero que son descritas de una manera muy simple que deja la gran mayoría de información a tu imaginación así que las batallas son tan espectaculares como te las puedas imaginar adictivo la historia es totalmente hipnotizante una vez logres acomodar la trama y definir los tiempos en que has contado es decir una vez logres ya agarrar el ritmo de lectura e identificar los personajes que te va a tomar unas 20 páginas por lo menos es un poco de dios eso es un poquito la traba pero después de eso la historia te va a hipnotizar y no podrás soltarla hasta saber cómo termina aprendes muchísimo sobre el desarrollo de japón y cómo pasó de ser un imperio a la gran metrópolis que conocemos hoy aprendes mucho sobre los sistemas políticos de esas épocas el código de honor no sólo de los samuráis sino en realidad de toda la estructura japonesa desde los campesinos hasta los grandes señores tenían un código de honor estricto el cual te he descrito muy bien en la obra por último otro punto bueno que quiero añadir que nunca sobra es que la obra no es larga es una obra a ver en esta que es de la editora histórica zeta tiene aproximadamente en 543 páginas ya sé que está invertido no lo pueden ver pero tiene 543 páginas como ven también la el libro la letra no es tan pequeña así que no es un libro tan extenso y tranquilamente lo pueden acabar al igual que yo en un par de semanas ahora vámonos con lo malo la abundancia de nombres japoneses puede llegar a confundir al lector lleva algo de tiempo identificar a cada personaje por su nombre y a qué familia pertenece es como la dios muy similar a juego de tronos no tienes que ubicar bien a los personajes no si tienes una libretita al costado y puedes anotar este es en y del clavo kimuchi este es tan de tan clan puedes manejarte mejor en la historia el manejo del tiempo de la novela aunque es quizás uno de sus principales atractivos sino el principal puede obligar al lector a releer algunos pasajes con el fin de identificar el parentesco entre uno y otro personaje te llega a confundir los nombres pero no porque esté mal redactado sino porque hacer nombres japoneses es uno que no está acostumbrado quizás los que son adictos al anime puedan manejar eso mucho mejor yo no por eso es que los nombres japoneses no son muy fácil de identificarlo me dicen este azul perdón shizuka ya shizuka shizuka se va repitiendo y te vas aprendiendo quién es shizuka pero después de un rato entonces eso puede es una pequeña traba pero no es la gran cosa se dejan pendientes algunas tramas como las del final del hijo ilegítimo de genji por ejemplo el cual termina de su trama termina de manera abrupta me hubiera gustado que se desarrolle un poquito más esto al igual que el de algunos personajes secundarios que con lo poco que aparecen te dices uy quiero saber más de él y ya no llegan a desarrollarse así que hay exceso de personajes interesantes además de aprender mucho de la evolución de la cultura japonesa el libro te dejará una gran sonrisa en el rostro y una satisfacción enorme como lector ya que te ha embarcado en una aventura gigante en una aventura emocionante que ha surcado más de 500 años en la historia de japón y la sientes sientes cómo pasa el tiempo sientes cómo se mueve el tiempo te sientes en japón de 1300 de 1500 y de 1800 así que muy recomendada lectura y bueno gente espero que les haya servido esta pequeña crítica muy breve por supuesto en el puente de otoño de takashi matsuoka si lo ven compren en una si lo pueden conseguir consiganlo si lo pueden encontrar en pdf o en lo que sea leanlo como les digo como les digo esto no es un libro grande es un libro muy 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 ágil muy dinámico se acaba fácilmente y no se van a arrepentir para nada así que nos vemos la próxima vez en ojos de perro chusco recuerden que cualquier duda sugerencia o comentario tienen las redes sociales visite ojos de perro chusco puntocom quiero agradecer antes que no olvide quiero agradecer a pabell aguirre que colabora conmigo en ojos de perro chusco puntocom y él me prestó este libro y gracias yo soy sam y conmigo será hasta la próxima vez chao a todos